que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título argentino categoría medio pesado y por él se enfrentan en el rincón azul el retador quien acusó en la balanza 79 kilos 200 7 9 200 con un récord de 7 peleas 5 ganadas 2 perdidas 4 de ellas ganadas por nocao representa club villanueva de kilmes de citibel de citibel la plata provincia de buenos aires y en el rincón rojo quien acerdió 79 kilos 200 7 9 200 con un récord de 10 peleas ganadas 7 de ellas por nocao es oriundo de mar del plata provincia de buenos aires el actual campeón argentino categoría medio pesado quien expone por primera vez su título Ezequiel Acosta Primer round hablamos de casos a nivel nacional mientras escuchamos a Guajardo las introducciones de la línea del camarín solamente lo voy a recorrer de los golpes de acá para arriba padres e hijos compartiendo velada a nivel profesional se saludan suerte para vos en el mundo destacamos cuatro Héctor Camacho padre e hijo en 2005 y 1996 compartieron una velada Julio César Chávez padre y Junior lo hicieron cuatro veces entre 2003 y 2005 y Shane Mosley padre y Shane Mosley hijo en 2016 también compartieron función Seguido listo Primer round El legendario título argentino semi completo en juego y a darse 10 rounds o menos bueno notablemente más alto el campeón un buen cross Ezequiel Acosta de pantalón negro bueno David Campos con vestimenta blanca un buen boleado 10 centímetros de estatura le lleva el local que realizó una gran presentación frente a Walter Sequeira aquí en Mar del Plata allí consiguió el título argentino después se decía es buena una revancha y previamente le subió al ring del Luna Park y despachó en un asalto al paraguayo Fernández muy bueno primeros escarceos estudio muy bueno izquierda de Acosta que intenta mandar Campos también con la suya silencio ajedrecístico en el club Peñarol como que es la calma que antecede la tormenta la paz que transmite Acosta atención que llegó Campos en la derecha encontraría el rotador encontró erguido hace que la costa sin reacción en el que se golpe precisión y certeza 1-2 Acosta primer ataque a fondo del Rey Nacional domina el combate 79-300 1-1 de Campos Pedro contesta Acosta con la izquierda recta también claro le detiene el avance el pegador de William Morris Bryan Suárez fue campeón interior de este título lo dejó vacante lo llenaron Sequeira y Acosta parece que Suárez pelea en una parte es un cambio a paso buena guardia intenta con la izquierda Ezequiel mucho respeto el uno por el otro no se ha quebrado mucho la monotonía salvo con un par de impactos pero no es izquierda que llega al campeón la derecha Campos le domina el centro de la escena por momentos el futuro de Pañago y la profesora Gabriela Miño y la Florencio Varela eso en realidad es Tibel La Plata está viendo un buen momento no quiere quedar encerrado estaca Campos con decisión el aspirante a la corona volvió la mano quedó fuera de foco lo amarra Acosta se va a la primera vuelta 10 segundos finales gancho de izquierda de Campos la zurda recta de Acosta 1-2 de Acosta volvió la mano a Campos y en pleno ataque al rotador le sorprendió la campana segundo round y en esa está el campeón nacional arranca la segunda vuelta un buen cross 1-10 con el título nacional en el completo lo que vieron Vicente Olivares José Calatón un buen boleado Rodolfo Alapoya Amado Azar y Tilo Caraúni entre otros siempre un rango de historia aquí en boxeo de primera en una de las categorías madres del boxeo mundial le ha dado alegrías al boxeo argentino buen anticipo de izquierda muy bueno muy bueno pero Campos tiene actitud demostrando que no vino a Mar del Plata a pasear e iniciativa de hecho se quedó con la primera vuelta en la óptica de Serena cross de derecha de Campos falló por poco parejo es que no le va a alcanzar la vuelta solamente con el llave y él lo sabe sabiendo cómo elaborar la maniobra le costó el título argentino y se lo llevó fácilmente el yaqueré reclama revancha contra el ganador por lo menos es Acosta mejor o engancha el cuerpo a Mar del Sur golpea el cuerpo por parte de Acosta ahora todo se había centrado en la cabeza tanto de uno como del otro muy bien excelente falla a la derecha de Campos oportuno paso atrás de Acosta que vuelve con su derecha cancho izquierda quedó bien en la medida del campeón lo vea el campeón pero lleva con facilidad también el campeón sí sí apribe la presión el retador no ha sentido el compromiso está luciando con soltura e insisto con una actitud remarcable buen ascendente de Néstor Campos muy complejidades para defenderse Acosta Campos utiliza su segundo nombre David para usarlo con su apodo Rey Rey David se queja Acosta de un problema en el guante se rompió el guante y vamos a tener un tiempito vamos a tener un tiempito paramos el reloj el pulgar fíjense del guante izquierdo de Acosta viernes que viene la pelea continúa aquí un buen round faltan pocos segundos para que termine el round número 2 Acosta con la izquierda también Campos muy bien busca el retador también la combinación de tres golpes cerrando con el gancho zurdo y Acosta lo vuelve a cruzar dos manos izquierdas y arrebató por un instante el centro de la escena Acosta a Campos y colocó buenos impactos el campeón todavía estamos en el segundo asalto ya me perdí claro un asalto fraccionado por la contingencia del guante último 10 últimos segundos de la vuelta campana tercer round el campeón está construyendo su historia como campeón argentino segunda tercera vuelta relata relata Marcelo González estamos en vivo desde Mar del Plata por Taze Sports buena fecha título argentino supieron tener también Víctor Robledo Néstor Giovannini Mario Melo Sergio Merani Miguel Medina Burgos Darío Mateoni Fabián Chancalay Miguel Ángel Robledo entre otros hoy en la cintura de Ezequiel Acosta le tuvo a su papá el Siru está aquí al lado nuestro siguiendo con atención la pelea como semi-fondista zurda picante de Acosta quedó en el camino por poco pero ahí está Campos siendo presente en la lucha llegando con la derecha Rey David pantalón blanco flecos turquesa recibido por un buen surdazo de Acosta ahí lanzó a fondo la derecha recta gancho el cuerpo vamos a seguir con atención esa mano que buena mano ha tenido un comienzo muy explosivo de campaña Ezequiel Acosta cross derecho logrando numerosos knockouts y rápido no se tiene que dejar sorprender eso es darle espacio darle tiempo darle el mando a Campos interesante boxeador Campos clasificado número 9 en el ranking argentino no claudica claro siempre está cerca siempre lo quiere cerca Acosta tocó bien de izquierda el catense excelente representa todo el sur por eso dije Florencio Varela pero él entrena en Quilmes junto a Paniagua buen movimiento de Acosta evadiendo esa derecha recta de Campos que llevaba en el los de izquierda de Acosta buena guardia golpes en la nuca de Campos advertidos por Guajardo buen round los últimos dos estuvieron de más excelente a apertar espera Acosta gancho de izquierda cómodo en su postura de campeón gancho de derecha tratando de trabajar sobre el hierro del aspirante gancho de cuarto 1-2 de Acosta llegó mejor a la izquierda la domina le piden a Acosta que lo lleve que suma más la iniciativa que el desgorde otro surdazo abajo comienza a llegar Acosta con la izquierda al cuerpo tremenda surda y un knockout espeluznante esto se acabó esto se acabó un knockout maravilloso en una noche redonda para la familia Acosta y para el opción ese que la Acosta metió un knockout impresionante y retuvo por primera vez el campeonato nacional de los unicompletos que frialdad que nivel de definición sobria estoica fascinante en silencio casi que como elaborando ese movimiento bestial diría mientras se recupera Campos también Acosta lo asiste por orgullo se quiso parar porque todavía estaba para ser atendido en el piso fue un cruzado sensacional desbordante técnico técnico está todavía impactada por la velocidad por como se gestiona porque Acosta es de esos boxeadores que pareciera que no está pero está que todo aquello que tiene lo mejor que tiene es todo lo que esconde y escondía esta maniobra con la mano izquierda plena y esa mirada final cuando se va hacia el rincón blanco que ojalá puedan encontrar ese movimiento que acompaña toda la escena si no es el knockout del año casi de película le pegan el palo ahí está otra vez la izquierda con una personalidad y un carácter fallo fallo de la pelea ganador por knockout técnico y sigue siendo el campeón argentino categoría medio pesado de Mar del Plata el león Ezequiel el león Acosta el rey de la selva el león Acosta mantiene la corona nacional de los semis completos vaya knockout que metieron padre e hijo